No me interesa lo que usted nota, y no seguiré escuchándola más. Así que le pido que se vaya ahora. ¡No me vengas con tus tonterías! Ambas sabemos que lo que digo tiene mucha razón. Conozco muy bien a la gente como tú. Claro. Seguro que lo sabe. Me doy cuenta del tipo de persona que eres. Converte a los ojos. Claro. Por supuesto que puede. ¿Por qué estamos cortadas con la misma tijera? ¿Qué? Zevda Kaglayan. Nadie mejor que usted para destruir hogares. Nadie es mejor que usted para involucrarse con un hombre. Y separarlo de su familia. Para seducirlo y alejarlo de sus hijos. Cuidado con lo que me dices. Usted no es nada más. Que el amante de Adnan Yaman. ¡Te dije que tengas cuidado! No se imagina quién soy. Porque usted aún no lo ha descubierto. ¿Quién rayos eres? No eres nadie. Solo una mujer que puso los ojos en una familia. ¿Qué más hay por descubrir? ¿Quién te crees que eres? Yo soy como usted. Solo que aún no lo sabe. ¿De qué me hablas? ¿Qué es lo que no sé? ¿Quién eres? Dime. ¿Quién eres? Gracias.